Me llamo Carlos, han pasado muchos años desde que esa pesadilla acabó, ahora tengo 13 años y vivo en otra ciudad con otra familia que me adoptó, sigo tratando de olvidar todo ese suceso, aunque me cuesta olvidar aquella vez que vi a mis padres y amigos muertos, déjate cuento que fue lo que pasó para que entiendas mejor. Esto comenzó cuando yo estaba en la guardería Arcoiris, jugando con mis amigos de siempre, Bat, Futs, y mío, jugábamos a las escondidas, sin embargo ya nos habíamos aburrido, así que preferimos tomar nuestros instrumentos y comenzamos a rockear, era tanto el ruido que hacíamos, que llegó Dolores enojada como de costumbre, y nos dijo, pequeñines, guarden silencio, nosotros no le hicimos caso y seguimos rockeando, ella se hartó y a la fuerza nos quiso quitar nuestros instrumentos, pero dejamos de tocar y le dijimos que por favor no lo hiciera, ella nos respondió, está bien, pero si escucho alguno de los instrumentos otra vez, se los voy a quitar aun que me ruejen, nosotros aceptamos lo que dijo, y nos fuimos al patio trasero para entretenernos. Estábamos en la piscina de arena y vi a mío meterse a la guardería, me dio curiosidad y me asomé por la ventana para ver que hacía, ella quería tomar su piano y tocarlo, pero Dolores le dijo que si lo hacía se lo iba a quitar, así que ella se puso triste y salió de nuevo al patio, Dolores nos llamó para comer y todos entramos muy contentos. Ya habíamos terminado de comer, fuimos a dibujar pero vi a Futs que estaba buscando algo en una caja, fui con él y le pregunté que hacía, y lo vi sacar el piano de mío, yo le dije que dejara esa cosa porque si nos veían, nos iban a castigar con nuestros instrumentos, él no me hizo caso y empezó a tocar el piano, la verdad tocaba muy mal el piano y me aturdió los oídos, por fortuna Dolores no nos escuchó porque estaba entretenida chateando con su novio, le quise quitar el piano y por suerte logré quitárselo, pero antes de poder guardarlo Futs me lo quitó y comenzamos a forcejear, hasta que lanzamos el piano por el aire, el piano cayó cerca de mío y ella al verlo comenzó a tocarlo, como vimos que no llegaba Dolores, nos emocionamos y fui a sacar los demás instrumentos, iba a sacar mi batería pero escuché a alguien detrás mío decir, ¿qué se supone que estabas haciendo? me asusté, era la voz de Dolores y pensé que ella me había descubierto, me volteé apeñado pero no es lo que pensaba, estaba Dolores enfrente de mío regañándola, Dolores le dijo, no creas que no te escuché tocar tu piano, recuerda que te dije que se oía un solo instrumento se lo sin va a quitar, en ese momento procedió a quitarle su piano y se lo llevó, mío trató de decirle a Dolores que no era culpa suya, pero no le hizo caso y se fue, mío estaba enojada y vio a Futs con rabia, de repente ella comenzó a perseguir a Futs y esta salió corriendo al patio, por la ventana los vimos de un lado a otro, hasta que entraron de nuevo y mío tomó un juguete pesado, se lo lanzó a Futs pero este lo logró esquivar, ahora mío estaba más furiosa que antes, era tanta larabia que de repente comenzó a tener un cortocircuito, estaba girando su cabeza a una gran velocidad, y estaba soltando chispas por todas partes, nos asustamos y fuimos a ayudarla, Bat fue por Dolores y tratamos de detener a mío, pero se había vuelto loca, Dolores fue por unos guantes y con cuidado tomó a mío, luego desactivó a mío, ahora ya no se movía y parecía estar dormida, Dolores trató de iniciar a mío para que despierte pero no lo consiguió, mío se había quedado mío para que viniera a ayudarla pero no contestaba, Dolores nos dijo, bueno pequeñines, debo irme para ir a arreglar a mío, volveré en unos minutos, ya saben, portensen bien y no toquen los instrumentos, nosotros aceptamos y ella llamó a su novio Jake para que viniera a cuidarnos. Ya estábamos con Jake esperando a que Dolores y mío llegaran, sin embargo pasaban las horas y aún no regresaban, estaba algo preocupado por mío, y Futs estaba apenado por lo que había hecho, yo le dije que no se sintiera mal, Jake nos cargó y nos llevó hacia la televisión para que se entretengamos, luego nos puso nuestro programa favorito, Super Babies, así que nos quedamos viendo el programa como habitualmente lo hacemos, y Jake se fue a hacer otras cosas importantes, lo extraño es que de repente a mitad del programa, pusieron un anuncio importante que decía, noticia de último momento, acaban de reportarse la muerte de un mecánico y un científico famoso, ambos tenían varias apuñaladas, y también encontraron el cuerpo aún con vida de una chica de 20 años, ahora ella está en el hospital gravemente, parece ser que un robot rosa se volvió loco y fue el responsable del incidente, ahora se les recomienda a todos quedarse en sus casas y no salir, ese robot puede ser peligroso, gracias por su atención y volveremos programa volvió a Super Babies, nosotros estábamos asustados, de las fotos que mostraron pude reconocer a ese científico, se trataba del papá de mío, y posiblemente aquella chica a la que se referían, era Dolores, llegó Jake preocupado y nos dijo, no se preocupen, esto pasará rápido y se va a resolver, mientras tanto iré a traer una cosas, soy más fuerte e iré con cuidado, ahorita vuelvo, y salió de la guardería, me asomé y vi que se subió a un coche, y en vez de ir a la tienda más cercana se fue mucho más lejos, como si fuera al hospital, ahí comprendí mejor lo que pasaba, y supe que esa chica de la que hablaban era Dolores, Bab nos preguntó que si mío era responsable de todo eso, porque ella mataría a su propio padre, nosotros le respondimos que no sabíamos, pero llegué a especular que todo era responsable de aquel cortocircuito que tuvo, miramos a Futs con odio y él comenzó a llorar, luego empezó a lamentarse por lo que hizo, yo traté de consolarlo y le dije que él no tenía la culpa, ahora será mejor tener cuidado por si algo pasa, de repente escuchamos una explosión. Vimos por la ventana y no me lo podía creer, habían muchas casas en llamas siendo totalmente destruidas, y también gente corriendo por todos lados, hasta que escuchamos que alguien toca el timbre de la guardería. Abrimos la puerta y eran Baby Tofu, Baby Tango, y Baby Ninja, los dejamos entrar y les preguntamos que había pasado, y Baby Tango nos contó que él estaba peinándose hasta que escuchó unos gritos, de inmediato fue a ver y había gente muerta, llegó Baby Tofu que estaba meditando y en el cielo vieron a mí o manchada de sangre, ella empezó a dispararles rayos láser a lo loco, pero pudieron escapar y se encontraron con Baby Ninja, le contaron rápidamente lo que pasó y él vio a mí o acercarse, le comenzó a lanzar cosas para detenerla, pero ella las esquivaba con facilidad y logró mandarlos a volar, cayeron en un arbusto al lado de la guardería y llegaron, después de escuchar todo lo que nos contó Baby Tango, nos quedamos asustamos, al instante fuimos a tapar las entradas y ventanas, colocando mesas y sillas contra la puerta, y ingeniándonos para tapar la ventana, no creo que mío tarde mucho en beber, estoy más que seguro que su intención es matarnos, a pesar que no le hicimos nada, luego de que nos preparamos para lo que se venía, escuchamos unos ruidos perturbadores por venir de afuera, rápidamente fuimos a la ventana y vimos algo que nos dejó los pelos de punta. Un saludo al creador de esta crevipasta que se llama Pulpuciano.